Hola, hoy vamos a hablar de imagen urbana y estamos en Metepec, en lo que yo considero es la cuadra más bonita de todo el pueblo. Porque tiene arbolado urbano, tiene banquetas anchas y tiene arquitectura de barro. Este es un pueblo de barro, de adobe y es muy noble que la calle se haga chiquita para dos carriles, uno de estacionamiento, otro de circulación y las banquetas empiezan a adoptar un zigzagueo que nos obliga a transitar de forma lenta y amable. Hay gente que hace muchísimo esfuerzo en este lugar por mantener sus fachadas perfectas. La arquitectura de tierra en Metepec es magnífica. Sin embargo, lamentablemente, hay algunos comercios que no respetan esa identidad y que pintan, escriben en las paredes. Esto se debe, esta mala práctica, a que no se impone el reglamento de imagen urbana, ni siquiera los lineamientos de pueblos mágicos que serían suficientes para que no hubiera estos desaguisados donde un comercio decide demoler fachada y hacer que los autos se suban a la banqueta y se estacionen al frente. Eso es inadmisible porque el primero que pierde es el arbolado urbano. Entonces, teniendo el mejor de los ejemplos aquí, en el centro de Metepec, debe ser tomado en cuenta para que la autoridad oriente a quienes quieren poner un negocio sobre la estética y la belleza que debemos respetar para seguir estando orgullosos de vivir en Metepec. Gracias. 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 Gracias.